Bueno, pues continuando con la transmisión, amigos del gobierno regional de Junín, a nuestro alcalde provincial, a nuestro director de salud, director de salud de la red Valle del Mantaro. En la infraestructura, creo que para nosotros, y todos los personales de salud y toda la prensa, creo que para nosotros es muy importante, nosotros como primer nivel de atención, este hospital nos va a ayudar a fortalecer muchas atenciones. Vamos a hacer muchas atenciones a fin de que este hospital pueda atender a toda nuestra población, no solo de Goncayo, sino de las diferentes provincias, en este caso, que viven en el traje de Junín. Dentro de ese contexto, yo voy a mencionar, nosotros como primer nivel de atención, tratamos trabajos coordinados, que hacemos conjuntamente en este caso con el hospital del Carmen, a fin de que todos nuestros pacientes, nuestras madres que están, nuestros niños, sean atendidos en forma oportuna y rápida. Hacemos las coordinaciones a través de las diferentes diferencias que nosotros hacemos, y bajo ese contexto, hay un trabajo bastante articulado, todo en armonía y coordinación a través de la iglesia de Junín, hospital del Carmen, y con los diferentes hospitales, en este caso, que tiene nuestra región de Junín. Bajo ese contexto, yo agradezco y felicito, ¿no?, el inicio de esta obra, porque nos va a ayudar a fortalecer todas las atenciones, en este caso, que corresponde a lo que es el binomio Madre Lino. Con esas palabras, quiero agradecer, y continuamos con este trabajo, que es muy importante, a favor de nuestra administración. Gracias, de igualdad. Fortalecemos la atención, de binomio Madre Lino, en que el gobierno regional logró revocar la edificación del nuevo hospital, el cargo, sobre este nosocomio, y que impedía cualquier tipo de acción, recordando que este mismo tuvo que ser entregado en el año 2018. Después de más de cuatro años, la palabra es al señor gobernador regional de Junín, doctor Fernando Orihuela, fuerte aplausos. Gracias, muchas gracias. Un saludo en especial a nuestros amigos que están afueras de nuestro hospital materno infantil del Carmen. Muchas gracias, muchas gracias por su presencia. De igual manera, mi estimado alcalde provincial de Huancayo, mi estimado director regional de salud, mi estimado director del hospital materno infantil del Carmen, director de la red Valle, a nuestra subdirectora del Carmen, a nuestro carente regional de infraestructura, a nuestro representante del consorcio ejecutor, y de igual manera, a nuestras demás autoridades que están presentes el día de hoy acá, en un hecho muy, muy relevante para la salud pública, no solo de la región Junín, sino también de todo el centro del Perú. Porque el CAC es el máximo referente por su nivel resolutivo en estas seis regiones. Y siempre hemos recibido referencias de Huacabelí, Cayacucho, Pasco, Huacuco. Imagínense en esa infraestructura actual, pero estamos seguros que de acá a 420 días tendremos una moderna infraestructura hospitalaria que, como lo ha mencionado el director, va a quintuplicar su capacidad instalada, va a quintuplicar su nivel resolutivo. Porque los hospitales públicos de cada 10 pacientes, 8 son del seguro integral de salud, de escasos recursos económicos, y así es que de esta manera acercaremos la salud pública de este binomio madre-niño para esas personas a las cuales por mucho tiempo se les ha negado. Y como bien también se sabe, este hospital debería de haber estado inaugurado en el año 2018. ¡2018! Pero lamentablemente la mezquindad primó. Y esperemos que en este próximo gobierno regional no prime la mezquindad política. que lo bueno continúe, que lo malo se corrija, y si es necesario que se condene. Pero lo bueno, señores, que continúen. Porque los que más, más padecen esto, son los ciudadanos de a pie. Cuando van al Hospital Carmen Actual y no tienen camas para hospitalizarse. Y a través de esto, no puedan recuperar su salud. Así es que en marco a ello, siempre debemos de promover que se sigan impulsando los proyectos de nuestra región Junín. Agenda Junín conglomera más de 20 proyectos en toda la región. Proyectos que hoy reafirmo acá, que tienen presupuesto de inversión de más de 600 millones del próximo año. Y que no se le mienta a la población. Y el día de hoy, a las 10 de la mañana, lo espero al señor gobernador electo y a su equipo. Y en presencia de la opinión pública y de los medios de comunicación, vamos a demostrar ello y vamos a dejar abajo este tipo de acción porque hay que condenar la violencia, venga de donde venga. Siempre hay que promover la paz, el diálogo, el consenso y la concertación. Porque basta ya de odios políticos que no han llevado a nada bueno al pueblo de Junín. Y que hoy por mes primera, iniciamos como autoridades intergubernamentales un periodo de gobierno. Y terminamos, no como las anteriores. Y espero que no sea lo mismo con los entrantes. Porque solo así, se solucionan problemas que demanda nuestra población. Y nosotros lo hemos hecho. Un claro ejemplo, justicia, paz y vida. Una obra postergada por bastante tiempo. Paralizada. Alcalde distrital peleado con su gobernador regional. Y dejaron por muchos años de esto a Brasil. En este periodo gubernamental, gracias a promover un trabajo en equipo y en unidad. Alcalde distrital financió la obra. Alcalde provincial o gobierno regional lo hizo. Y podemos decir que ahí, damos muestras claras y objetivas. De que a través de un trabajo en equipo y en unidad, sin mezquindad, se logran grandes resultados. Y quien se beneficia, la población. Y eso lo hicimos en toda la región Junín. Porque esa es la filosofía de trabajo de Fernando Arribuela. De escuchar, dialogar, debatir. Y a través de esto, generar espacios u opciones de solución. Siempre va a ser así. Siempre voy a responder de la mejor manera. Y reitero un agradecimiento a todos quienes están a culminar. No puede extenderme. Quiero estar puntual a las 10 en el gobierno regional. Esperando al equipo entrante. Y reitero la invitación. A ustedes, los periodistas, los comunicadores sociales. Y de igual manera, siempre también manifestarles de que existen instrumentos de gestión administrativa. Lo bueno que en estos tiempos, estos están ahí, al alcance. Página, cable, infoobras, OCE. Se hace donde ustedes claramente pueden ver e investigar. ¿Qué amor político dice una verdad o dice una mentira? Muchas gracias, queridos trabajadores del Carmen, por su presencia. A pesar de este cálido recibimiento. De igual manera, nuestro señor alcalde y además funcionarios. Y les incombino siempre a seguir trabajando en espacios de paz y diálogo. A pesar de que puede existir cualquier acto de violencia. Y obremos bien y sabremos cuál es nuestro futuro. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, el nuevo gobernador regional está aquí, el doctor Fernando Arihuela. Y de esta manera damos, por lo frío, la ceremonia de reinicio de nuestra obra del hospital materno infantil del Carmen de Juan Gallo. Muchas gracias, vamos con las fotos respectivas. Y dar las entrevistas a los diferentes medios de comunicación aquí presentes. Muchas gracias, hasta la próxima. Reiniciamos la construcción del nuevo hospital del Carmen. A ver, levantamos los carteles, por favor. Bueno, pues las autoridades saludan para las cámaras. Reiniciamos la construcción del nuevo hospital del Carmen. Bueno, pues, amigos que nos siguen de la página del gobierno regional de junio. Damos por concluida esta transmisión. Diciéndoles que hoy se reinicia la construcción del nuevo hospital del Carmen. Fortaleciendo la atención del minomio madre-niño. De esta manera cerraremos las brechas en salud para los más necesitados. Hasta una nueva oportunidad.